Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, el primer café informativo. Aquí estoy con mi colección 2021. ¿Qué les pareció la sorpresa? A mí me encantó. Ya empezaron ustedes a escribir, estoy en la tienda, me gusta. Ahora, vamos a decir como decían en una estación de radio allá en Venezuela, vuélvemelo a poner. ¡Ruébalo! EBTV continúa evolucionando para estar cada vez más cerca de ti. Ya puedes tener todos los productos y artículos de EBTV con solo un clic. Entra en ebtv.online y haz clic en EBTV Store. Allí puedes seleccionar cualquiera de los productos y artículos, ya sea de nuestra línea clásica o de nuestra nueva colección, 2021. Con solo entrar en nuestro sitio en internet, EBTV Online, y hacer clic en EBTV Store, estarás entrando en tu tienda EBTV y abrirás un mundo de posibilidades para tus compras online de esta temporada. EBTV Store, de EBTV para ti. ¡Conecta contigo! ¡Qué maravilla, ¿no? Entren, entren en EBTV Store y esta temporada será la sensación con los regalos con EBTV Store. Bien, amigos, antes de recibir a nuestro invitado rápido, quiero decirle que si usted no ha desayunado, se puede ir para Los Roques, porque en Los Roques, póngame la musiquita, Armandito, ahí, porque en Los Roques usted se va a comer el desayuno margariteño carupanero, el que a usted le gusta porque es la gastronomía oriental venezolana. Súbelo, Armandito, súbelo. Yo escucho esa musiquita y se me peluca el cuerno. Y me siento en una mesa de Los Roques con un cazón guisado, un par de arepitas, chorizo carupanero. ¿Ah? Malo, malo. ¿Dónde vive Armandito cuando? Quesito rallado, una tajada de aguacate y un guarapo de papelón. Los Roques Gourmet, el peñero que está anclado, mi hijo querido, ahí en la 10728 de la 58 calle de la ciudad de Doral. Ahí disfruta usted de, mire, Tarcarí de Chivo, Foforera Oriental, Paster de Chucho. Usted cierra los ojos y se siente en el mercado de carupano, se siente en el mercado de conejero, se siente ahí en Mochima, en Puerto la Cruz, en Cumaná, en Barcelona, en Maturín, se siente en el oriente venezolano, porque eso es la gastronomía que presenta para usted los Roques Gourmet Restaurante. En Carámez, en el peñero y... Buen viaje, mi hijo querido. ¡Qué maravilla! Muchachos, aquí nos metimos aquí a orientar a toditos. Nos vemos al mediodía en los Roques Gourmet. Bien, estamos ya en la recta final del programa. Hace rato estábamos tratando de conectar, pero la conexión con Venezuela no es fácil. Pero quiero aprovechar estos últimos minutos conversando con el doctor Juan Manuel Rafael. Y ya lo tenemos en... Ahí está, ya lo tenemos en pantalla de BTV. Me imagino que se le hizo la boca agua cuando hablamos de cazón guisado, de la arepita, la tajada de aguacate. Porque además entiendo que usted también tiene raíces orientales, mi querido doctor. Totalmente oriental. De Carupa, ¿no? Yo soy rio caribero. Sí, exactamente. Río Cari, loco, dicen en Carupa. Así es, así es. Yo tengo por los dos lados, ¿no? Soy oriental. Bueno, es que todos llegamos por allá, ¿no? Todo lo que tiene una intercalada viene de ahí, de oriente. Así es, bueno, gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a entrar rápidamente en materia porque a muchos les preocupa lo que va a ocurrir el 5 de enero. Es decir, el 6 de diciembre Maduro se va a tirar su fraudulenta elección. Aumentó el número de diputados a la Asamblea Nacional de manera de asegurarse el control de la misma. Esto incluso de la forma como está estructurado para decir una elección de segundo grado, más bien que una elección directa. Pero tenemos una Asamblea Nacional electa en el 2015 que en condiciones normales vence su periodo y el 5 de enero tendría que juramentarse. Pero no estamos ni en condiciones normales ni en nada que contemple la Constitución para este tipo de contingencia. ¿Qué va a pasar, doctor? Bueno, realmente lo que dices es absolutamente cierto. Es totalmente, digamos, anómalo lo que está por ocurrir, que es el que el 5 de enero, en lugar de que sesione la Asamblea Nacional y tome posición una nueva y designen un presidente para el primer periodo legislativo del quinquenio, bueno, simple y llanamente volvamos a reeditar lo que ocurrió con las elecciones presidenciales en 2018 que nos llevaron a todo lo que ocurrió durante 2019 y este año 2020. Es decir, que no haya una elección que sea auténtica y la autenticidad de la elección es lo único que puede legitimar el ejercicio del poder. Y quienes están, digamos, haciendo una clara oposición al régimen en Venezuela van a seguir sosteniendo y con fundadas razones que no es una elección verdadera, que no es una elección justa, ni es una elección, digamos, real, verificable. Y ya ahora además cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, nada más y nada menos que por vía de la Unión Europea, que ya dijo que ellos no podían observar nada en Venezuela porque no había condiciones. Entonces, el evento del 6 de diciembre va a ser absolutamente descalificado. Vamos a llegar al 5 de enero y entonces se presenta el famoso tema de, bueno, ¿qué ocurre ese día? Pues bien, ya tú has oído hablar del tema de la continuidad institucional o de los poderes públicos, que no es lo mismo que la continuidad administrativa. Eso es, por ejemplo, cuando un registrador lo destituyen y no han designado a otro, bueno, ese señor se tiene que quedar registrando los documentos, ni modo que el registro lo cierre. Pero en el caso de los poderes públicos es todavía peor y así lo ha reconocido incluso el Tribunal Supremo de Justicia, no este, sino el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2001, 2005 y más recientemente con motivo de la enfermedad de Chávez, pues que los poderes públicos no pueden quedar en el aire y por lo tanto, si no hay una elección auténtica, los diputados electos en 2015 deberían continuar hasta que haya una nueva elección. El tema es que eso no es así de sencillo. Primero porque la matemática parlamentaria ha variado. Aquí hay gente que se ha guijoneado y se ha ido a apoyar a Maduro. Hay gente que está exilada, asilada, hay gente que está presa. Hay otros que simplemente dicen yo no sigo en esto. Hay otros que sí quieren continuar. Entonces es una situación muy compleja creada por la misma, digamos, por el mismo esquema de presión y de terror que ha rodeado al ejercicio de la función legislativa en Venezuela. Eso va a permitir dos opciones. La primera, que la Asamblea Nacional diga, bueno, nosotros seguimos sesionando con los diputados que somos y designamos como nuevo presidente o como presidente de la directiva al mismo o a cualquier otro que ellos decidan en votación en esa sesión del 5. Ahí lo interrumpo, mi querido doctor. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Que Carlos Acosta es diputado y estamos en esta situación. Entonces decimos, ok, nosotros seguimos en esta continuidad legislativa y juramentamos la directiva para el nuevo periodo hasta tanto se produzcan elecciones parlamentarias creíbles. El nuevo presidente de la Asamblea es Carlos Acosta, pero continúa siendo presidente interino Juan Guaidó o para que Juan Guaidó continúe siendo presidente interino tiene que ser ratificado como presidente del Parlamento. Ninguna duda hay en que es la segunda opción. Porque lo que justifica el itinerato de acuerdo a la Constitución es el ejercicio del cargo simultáneo de presidente de la Asamblea Nacional. Ahí lo vuelvo a interrumpir. Perdóneme, doctor, lo he atropellado porque quiero aprovechar el tiempo. Es decir, que si producto de las fisuras políticas que sabemos que existen en el seno del Parlamento se le ocurriera a Carlos Acosta, que no es del partido del presidente Guaidó, decir, ok, entonces llegó la hora de elegir un nuevo presidente del Parlamento. Por ende, ese nuevo presidente del Parlamento sería el nuevo presidente interino. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Claro que es posible porque es que, te repito, el itinerato o la encargaduría de la presidencia en caso de que no haya elecciones presidenciales y se juramente un nuevo presidente, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional porque es inherente al cargo. Es por representar al poder público electo democráticamente que está allí. No es porque es fulano de tal. O sea, no es una condición del individuo, es una condición del cargo. Y quien ostente el cargo le corresponderá ejercer, entonces, ese itinerato hasta que haya elecciones. Ahora, lo vuelvo a interrumpir y me disculpa nuevamente. Las preguntas hasta ahora han sido jurídicas. Voy a ir al plano político. Lo que es políticamente conveniente es sostener al presidente Guaidó en su cargo porque es quien ha logrado el apoyo de 60 países, el respaldo de la Unión Europea, el reconocimiento de buena parte del mundo libre. Digo yo, es lo que es políticamente correcto. No lo sé. Yo creo que sí. Yo pienso como tú. Pero otros pensarán que esos 60 países no han apoyado a Juan Guaidó, sino al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como poder público. Y así es que lo han declarado estos países. Pero yo sí creo que políticamente Guaidó ha generado un capital que habría que aprovechar porque el tema no solo es el itinerato como tal, sino la capacidad de movilización y de acción política. Entonces, yo coincido contigo, pero técnicamente la comunidad internacional debería aprobar o seguir apoyando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora, fíjate lo siguiente. Yo creo que una de las opciones que ellos pueden evaluar es decir, bueno, no vamos a seguir como la misma Asamblea Nacional que venía operando, vamos a ir a nuestro reglamento interior y de debate y al Estatuto para la Transición que se aprobó en el mes de febrero de 2019 y vamos a dejar una comisión delegada que está prevista en el reglamento interior y de debate. Entonces habrá una comisión legislativa hasta que haya elecciones y esa comisión designará a un presidente que podrá ser Juan Guaidó, como tú dices, si políticamente se estima correcto, o bueno, podrán haber otros interesados. Yo no creo tampoco que haya colas de gente queriendo asumir ese cargo de presidente interino a las condiciones actuales, pero en todo caso, sí pudiera ser factible. Y son los dos caminos que te decía que tenía la Asamblea Nacional el 5 de enero. Doctor, hago con usted públicamente el compromiso de que podamos continuar la conversación la semana que viene porque es harto interesante, pero no me quiero despedir sin preguntarle. El tema de la consulta, esa consulta, lo que allí se pregunte, ¿podría tener o debería tener carácter vinculante? Mira, de acuerdo a la Constitución, sí, las asambleas y la participación ciudadana debería ser vinculante, pero el problema es que no es que sea vinculante, es la ejecutoria material. Ahora, esta, y esto es muy importante que se sepa, y Carlos, te quito solo un minuto, yo creo que el principal efecto de esa consulta no es generar un cambio de gobierno inmediato, como se pretendió con la del 16 de julio en el año 2016. Realmente lo que ocurre aquí es que hay un efecto declarativo y es precisamente darle piso a partir del 5 de enero a esos diputados que fueron electos en el 2015, en su continuidad, sea por vía de una comisión legislativa ad hoc, sea como parlamento convencional, con un nuevo presidente o él mismo, pero que haya una declaración de rechazo al 6 de diciembre y un espaldarazo a quienes están ejerciendo la función legislativa hoy en día. Ese es el principal efecto de la consulta y yo echo en falta que eso no se explique de manera clara, porque si se explicara de esa forma, creo que generaría mucho más participación, mucha más comprensión por parte de la gente y se sabría exactamente qué es lo que se espera, porque para la comunidad internacional es mucho más potable apoyar a quien esté en la función legislativa a partir del 5 de enero si hay un espaldarazo popular de ese tipo a que simple y llanamente no ocurra. En dos platos, hay que aprovechar la consulta como una herramienta que respalde a quienes legislarán a partir del 5 de enero. Que los legitime, exactamente. Doctor, un millón de gracias. Los precios usan por lo atropellado de la conversación, pero la conexión a veces nos juega mal la pasada. Que tenga excelente fin de semana y conversamos la semana próxima. Quedo a la orden, saludos. Muchísimas gracias. El doctor Juan Manuel Rafael y abogado constitucionalista, ya lo escucharon ustedes, el tema de la consulta, el tema de lo que constitucionalmente es o no es válido y lo que podría pasar en estos escenarios. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ya está lista Kerli Ruiz y el equipo de Chic al Día para llevarles a ustedes la mañana más variada y entretenida de la televisión. Pero yo me despido diciéndoles a ustedes Camburpington. A Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa y me tomo un café. En Gran Pollo yo como arepita le pongo la nata y el queso también. ¡Ay, qué maravilla! Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Vamos a vernos este fin de semana no en La Pollera, no, 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 en Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Ustedes y nosotros nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por Ambientación y buen gusto para tu espacio exterior. Ex-Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Callalía. Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Callalía. Cinco Sthought Ford, tu dealer Ford de confianza en la marca de la primeraaaaaan. ¡Gracias! Cuatro, tu dealer Ford de confianza en confianza en Boh envía de las redes sociales. Y nueve, tres millones de dólares independence poder creyentes de tu稱 estos propios miserables y yo monetary rained riesgo social a toda su cabaret. Buenary de la Thrive Chad. Un mejor 하겠습니다 de la cosa pública. Poc, tu dealer Ford de momentos pequeñas. Clean legiones de libertad.